... ...bienvenido a la iglesia de Salamanca... ...bienvenido a la iglesia de Salamanca... ...de Cáceres, en la comarca de Sierra de Francia... ...y tenemos una asociación que nos está ayudando... ...a darle nombre al pueblo, a sacar al pueblo de aquí... ...de donde estamos, que es la Asociación Cuca... ...con un festival que estamos haciendo durante el mes de julio. Hola, soy Juan Dildefonso, miembro de la Asociación Cuca Cuatro Caminos... ...y desde la asociación dirigimos y coordinamos... ...la realización del festival Cuca Cuatro Caminos... ...en Rijuela de la Sierra... ...dentro de la Mancomunidad de la Sierra de Francia, en Salamanca. Nuestra programación está orientada a la música folk... ...y el world music... ...y también incluimos otro tipo de estilos... ...como pueden ser el jazz, el flamenco, la música electrónica... ...nuestro principal objetivo es luchar contra la discriminación cultural... ...que sufren estos territorios... ...ofreciendo una opción cultural gratuita y accesible para todo el mundo. Estamos en plena organización de la séptima edición del festival... ...que será del día 18 al 21 de julio... ...y os invitamos a venir a visitarnos. Bueno, ¿por qué Cuca Festival Cuatro Caminos? Justamente a la entrada del pueblo hay un cruce de caminos... ...hay cuatro caminos... ...uno que se comunicaba en la entrada de Rijuela... ...que comunicaba con las surdes... ...el que va hacia la alberca a comunicar con Salamanca... ...y el que va a Cepeda y a Soto Serrano. Bueno, ¿qué diría yo de lo que a mí me parece el Cuca? Primero, un festival de primer nivel para un público de 0 a 100 años... ...después destacaría la colaboración de la gente... ...y otra cosa que yo destacaría es el público que pide al Cuca... ...un público totalmente respetuoso con la naturaleza.